Hace siete años inició el sueño que se gestó en base a la necesidad de tener un lugar de encuentros en Iglesia Católica. Es por eso que un grupo de voluntarios iniciaron los trámites para buscar un terreno. En ese entonces lo adquirieron en 33 millones de colones. Hoy ese lote sirve de sede para el Centro Carismático Monte Tabor en el barrio Santa Cecilia. Con 1.055 metros cuadrados este lugar ha servido de sede para diversas actividades, pero aún no está concluido. Bueno, tengo que decirle que realmente, bueno, para nosotros es demasiado importante contar con un edificio como este, que aún a pesar de que todavía no están concluidas las obras, pero ya tenemos un buen avance y la verdad que es demasiado importante porque para los que estamos en apostolados es indispensable, digamos, contar con una estructura material como esta para desarrollar nuestras propias actividades y la verdad es que estamos muy agradecidos con Dios y con la gente que nos ha ido apoyando en el día a día para lograr este objetivo. Como toda obra, aquí se inició de cero y parte de los trabajos finales consistieron en la colocación del cielo raso, que contó con una inversión cercana a los 10 millones de colones. Se ha hecho mucho, en realidad hace como unos 7 años fue que se inició el proyecto. Empezamos como todo lo que viene de Dios de cero, ¿verdad? Simplemente con una necesidad que había en ese momento y bueno, Dios puso en el corazón de todos los que estábamos ahí, ¿verdad? A manos cruzadas o con las manos por atrás más bien, a ver qué hacíamos y bueno, por ahí empezó el proyecto. Lo cierto es que se ha ido avanzando poco a poco, ahora en ese momento ya, en el 2016 prácticamente, había que hacer también una mejora al lugar, ¿verdad? Y recientemente, bueno, en esos días invertimos casi 10 millones de colones que se invirtieron en lo que es el cielo raso, ¿verdad? Del edificio y se hizo una reparación bastante importante en lo que concierne a paredes internas. Pero aún falta mucho por hacer, la colocación de vitrales es la prioridad, pero para eso se ocupan al menos 10 millones de colones más. También se analiza remodelar el área de cocinas y reubicar los baños para mayor comodidad. Lo que falta, pero de ahí está la fe puesta en el Señor de que ahí en el tiempo de Dios las cosas se irán dando. Creemos que al estar el edificio como está ahora, por lo menos en la parte interna, muchos de los que vienen y visitan este lugar se van a motivar también y van a ayudarnos un poquito más. Y bueno, se está pensando en unos vitrales para aquí arreglar la parte del frente, lo que es propiamente la fachada del edificio y por supuesto que hay muchas otras mejoras que hay que realizar. Para hacer este sueño incluso hay un equipo asignado que busca los fondos mediante diferentes actividades, a fin de crear un espacio más cómodo para todos los que requieran hacer uso del monte Tabor. Hay un equipo asignado que se llama equipo Promejoras, que tiene que ver precisamente con lo que es captar recursos, con lo que es lograr recoger dinero a través de actividades, propiamente para la remodelación del edificio. Hay un equipo para este año, pero igual se ha ido trabajando con actividades propias del grupo, digamos como bingos, como cenas, como ya en algunos casos se han traído también gente, digamos se han hecho retiros, se han hecho cosas importantes para lograr también ir captando recursos. O sea, son muchas las actividades, muchas de las cosas que se han hecho para ir logrando poco a poco, porque esto es difícil. Si usted desea colaborar con este proyecto puede llegar cada lunes a las 6 de la tarde en la Catedral de San Isidro del General. Ahí se reúne la comitiva del apostolado encargado de velar por el proyecto. O también puede llamar al teléfono 88-66-5410 con Juan Calderón.